El ibuprofeno, un remedio para el dolor de cabeza, contiene ciertos porcentajes en masa de los elementos que componen su molécula y nos dan la masa molar de la molécula completa, nos piden determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Igual que los tres ejercicios anteriores, vamos a aplicar la fórmula para determinar los subíndices del elemento yésimo en la fórmula molecular primero. Después identificamos el elemento que funciona como el máximo común divisor, ejecutamos la división y ahí obtenemos los subíndices de la fórmula empírica. Como en este problema tenemos uno, dos, tres elementos, vamos a necesitar la ecuación una, dos y tres veces. Cada una de las ecuaciones definida para cada uno de los elementos dados. Una vez que tenemos las definiciones claras, comenzamos a reemplazar. Lo primero es el término común de las tres ecuaciones, que es la masa molar de la molécula, dada en el enunciado 206. La reemplazamos sin sus unidades porque está formando un cociente de variable semejante con unidad semejante y gramos sobre mol se va a cancelar. Entonces comenzamos con el carbono, su porcentaje, el hidrógeno y el oxígeno. Porcentual que multiplica y porcentual que divide se cancelan de todas formas. Lo único que resta es identificar las masas molares de cada elemento, que serán los pesos atómicos de la tabla periódica. Para el carbono, 12. Para el hidrógeno, 1. Para el oxígeno, 16. Insertamos los datos en la calculadora y redondeamos al entero más cercano. Para el carbono, 12,99 se redondea a 13. Para el hidrógeno, el entero más cercano se redondea a 18. Y para el oxígeno, el entero más cercano se redondea a 2. Como en estos subíndices no encontramos un máximo común divisor diferente de 1. Eso implica que, necesariamente, la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Y se expresarán ambas de la siguiente manera. Hay 13 carbonos, hay 18 hidrógenos y hay 2 oxígenos. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.